Hola aficionados del afectado clásico y amigos de espuma de brocha. Hoy quiero hablar un poquito de dos aromas de Sterling que son aromas de temporada que cada año cuando se acerca el verano estadounidense sacan una serie de aromas más frescos para el clima más caliente. Y entonces desaparecen en el otono y reaparecen en la primavera. Yo compré las dos más populares, hay como 10, pero no todas son muy populares. Entonces las dos más populares son Island Man y Satsuma. Island Man es hombre de la isla y es una mezcla de bergamota, lima, mandarina, coco, jazmín, hibisco, ylang ylang en hibre, carne de azúcar, almizcle y ron. Entonces es un aroma bien complejo pero fresco. Un poco más como del lado más cítrico pero también con un poquito de mar y de playa, de ron. Entonces es un aroma muy rico. Le tenemos en el bálsamo, también en el splash, en el jabón de afeta. Tiene un aroma, tiene un color muy peculiar, es azul y fresco. No tiene mentol pero cuando uno lo huele, uno podría pensar que sí, tiene como ese picante fresco. Y también lo tenemos en barra de jabón para el cuerpo. Ok. Si usted no ha probado esos jabones todavía, los recomiendo mucho. La misma calidad de espuma espesa y rica de los jabones de afeta. En un jabón de, creo que son 5.5 onzas. Entonces son bien grandes. Duran mucho. A mí me duran fácilmente un par de meses. Ok. Jabón artesanal, natural, de alta calidad. En las mismas aromas ricas de Sterling. Ok. El satsuma es uno de mis favoritos. Satsuma es un nombre japonés y se refiere a, o es un aroma de, basada en mandarinas japonesas. Entonces es un poquito, es cítrico, como similar a mandarinas, naranjas. También que tiene su propia frescura sin, sin tener ningún mentol. Ok. Y tiene un poquito de especies orientales también, lo que le hace un aroma un poquito más robusto que si solo era cítrico. También lo tenemos en jabón para el cuerpo, en bálsamo, en splash de alcohol y en jabón de afeta. Ok. Está como amarillo. Me encanta. Si a usted le gusta. Si a usted le gusta los aromas cítricos, frescos, el olor de mandarinas, es muy, muy buen aroma. También tenemos bálsamos sin aroma, pero con mentol. Entonces, si usted quiere algo muy fresco o hay mucha gente que no le gusta tener un aroma en el... Bueno, si uno quiere tener siempre el jabón y el aftershave del mismo aroma, que muchos de los clientes hacen, siempre compran los dos, está bien. Pero si usted no quiere tener un aftershave por cada aroma de jabón que tienes, entonces un aftershave sin aroma es una buena solución. Tenemos los maravillosos Misterium Serum de Phoenix, que son disponibles, que son sin aroma y disponibles con o sin mentol. Y ahora tenemos también de Sterling con mentol sin aroma. Ok. Y es que hay gente también que tienen su, su colonia o su loción y no quieren ponerse un aftershave que va a competir con eso. Entonces, sin aroma puede ser una muy buena solución. Como siempre, puedes encontrar todos esos productos en nuestra tienda web, espumayabrucha.com. Y cualquier pregunta, me puedes contactar por el chat de la tienda o por WhatsApp. Gracias y hasta luego.